Sigue lloviendo y entre las sombras veo tus ojos, oigo tu voz Siento tus labios siempre y siento cosas que llegan al corazón Cómo me pides que ahora te olvide tú, tú que me hiciste creer en Dios Mientras las horas siguen cruzando, sigue la noche como llorando por ese amor Yo tengo una linda cabaña, que esperas solamente por ti Si vieras que preciosa se ve la montaña cuando en noches de luna se baña Serranita, muchachita, en piedad de mí Si tú vienes oirás mi guitarra llorando en la noche Y en mi brazo te duermo profunda con leve emoción Te juro que nunca en la vida tendrás un reproche Y el arrullo de besos ardientes tendrás por cantar Cuando nada en la tierra Cuando nadie en la tierra quede que bloque a Dios Cuando sobre la tierra no haya ya ni dolor Solo habrá una luz Y esa será el amor El amor El amor El amor Para empezar Cuando sobre la tierra no haya ya ni dolor Y dolor Solo habrá una luz Solo habrá una luz Y esa será el amor El amor El amor Para empezar Para empezar Para empezar Para empezar ¡Gracias!